buenos días y aquí estoy con el gordo saluda la chica las que se quejan de que tú estás siempre en serio pero si miren le voy a decir algo prendo la cámara y pone esa cara no la tenía antes pero prendí la cámara mira la cara puede decirle algo para que ella se la que quería en otro blog voy a tratar de hacer un blog hoy él está bien no 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 lo oye algo que para aclarar ay me encanta el maquillaje de hoy ay esto está medio fastidiado aquí pero anyway las que las que piensan que yo lo estoy obligando yo no lo estoy obligando siempre antes de empezar yo hacer un blog o algo se lo dijo porque ya no voy a poner a alguien en el internet obligado que rígida y allá atrás tú disculpen mi carácter vamos a ver qué pasa en el día de hoy se supone que hoy vamos a comprar unas cuantas cosas como si bien como que me las llevo siempre de shopping cualquiera le diría que me pasó de shopping me pasó de shopping que embustero eres mi shopping yo lo hago casi siempre online empiezan a llegar las cosas que el gordo me dice y esto y esto pero casi nunca en la calle no saben usted lo que hacen no voy de shopping antes iba mal anyway pues para que estaban pidiéndome un blog vamos a ver cómo queda esto a ver si no me da el bochorno y voy soltándome y el gordo y sinceramente sin yo decirle algo lo que iba a ser otro blog él me dijo para el próximo te prometo que me voy a cómo fue que voy a cooperar porque en el primero yo dije que no cooperaba pero el mismo me dijo al plan y hasta que va a ser un segundo sé que yo no le dije que va a ser un blog tú me dijiste para el próximo voy a cooperar yo no lo había dicho que iba a ser un próximo pero el mismo fue el que como que se tira al medio compay vamos a ver qué pasa en el día de hoy para las que estaban preguntándose si viene un nornström para puerto rico al lado de casa mira la construcción que es más tiendas para seguir gastando verdad bueno ya como le encanta mira que como ya casi ya casi tenemos un nornström lo me huele me huele me huele me huele me huele a que en el cuantos digo si es que lo venden aquí en puerto rico vamos a ver qué pasa si eso lo van a vender díganme que ustedes no han hecho esto coger el celular y ponerlo como si se van a tirar una foto o sea lo despejo díganme que no lo han hecho no yo sé que tú no pero la mayoría de las chicas creo que me lo puse y es plegostosito a cada rato hago eso antes de tirarme las cuatrocientas aquí cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientas ochenta fotos para escoger solamente una hago eso hace hambre siempre como que los blogs de nosotros se están convirtiendo en decir que tenemos hambre mira está hablando está hablando ahora no es una estatua hay esa canción me encanta escuchen la etnita nazario la más fuerte buenísima y aquí estamos esperando la comida vamos a ver si nos gusta el pato esto es una aventura nueva pato te voy a grabar comiendo de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!